¿Quién es esa estrella que a los hombres guía, la Reina del Cielo, la Virgen María? Caminen, hermanos, por esta vereda, y vamos con gusto siguiendo la estrella. ¿Quién es esa estrella que a los hombres guía, la Reina del Cielo, la Virgen María? También a los magos los guiaba una estrella, y hallaron gozosos a la Virgen bella. ¿Quién es esa estrella que a los hombres guía, la Reina del Cielo, la Virgen María? ¡Qué Virgen tan pura! ¡Qué Madre tan bella! ¡Y yo les pregunto, ¿Quién es esa estrella? Nosotros cantando, sigamos su huella, y al Cielo entraremos a vivir con ella. ¿Quién es esa estrella que a los hombres guía, la Reina del Cielo, la Virgen María?